Un amigo de Rob, de Primal Scent, hizo un video hace unas semanas que lo convirtió en un tag de fragancias para la oficina y me etiquetó, entonces aquí tienen 5 opciones con una mención de notifica. Ahora, importante mencionar que yo hice un video hablando de 5 fragancias limpias, no se los voy a dejar acá arriba porque si no lo han visto donde hablé de 5 fragancias limpias. Entonces, las de ese video, en teoría también pueden quedar en este video porque pues fragancias limpias y en la oficina como limpio, pulcro, de camisa blanca, cuello blanco, todo bien. No voy a repetir ninguna de esas fragancias para que no sea como de esa ya le dijiste, entonces aquí les voy a traer otras 5 fragancias que también pueden quedar muy bien en la oficina. Empecemos con la mención honorífica que es Office for Men. ¿Y por qué esta mención honorífica? Porque pues no les tengo que decir que es para la oficina, ¿no? Office for Men, The Fragrance One, es la fragancia de Jeremy Fragrance. Y es una resina de esta fragancia completa por si te interesa, también te la voy a dejar aquí arriba. Y es un perfume que yo digo que es la combinación como entre un Sauvage y Cridaventus. No tiene la parte fresquecita, pero también tiene la parte un poco como amaderada, un poquito como del fondo. Que la verdad es que es una fragancia muy versátil para todo el año. Como que el marketing de este es para sacar tu CEO interno, ¿no? Para sacar tu jefe interno. Office for Men, The Jeremy Fragrance, el problema es que el precio es un poco elevado, pero si la puedes conseguir, siento que es una muy buena fragancia. No solo para la oficina, sino para todos los días como Signature Scent. Y ahora sí empezamos con la lista formal. Entonces, les repito, tengo cinco fragancias y me voy a ir desde... Pues no, no me voy a ir desde algo a algo. Simplemente se las voy a presentar conforme vamos saliendo. Y la primera que les quiero decir es esta. Y esto es Mont Blanc Individual. Porque siento que es una muy buena fragancia si ustedes trabajan en una oficina, sí formal, pero no tan formal como un despacho de abogados, por ejemplo. Pero tampoco en un lugar como Google o Facebook, un lugar como muy creativo, donde todo el mundo así. Si no, se trabaja en una oficina como normal, o sea, como un ambiente normal, ¿no? O sea, como que no es ni muy, muy formal, pero tampoco muy, muy casual. Es una oficina sólida, neutral. Se pueden ir con Mont Blanc Individual. Tiene este toque como a farambuesa y puede llegar a oler un poquito como al limpiador de ropa, ¿no? O sea, como a... Pero la verdad es que huele muy bien. Yo suelo utilizar esta fragancia en invierno porque a mí, cuando yo la huelo por mucho tiempo, me puede causar un poquito dolor de cabeza y en el calor se vuelve todavía más dulce. Porque esta fragancia sí puede llegar a ser un poquito como dulzona y tiene pimea. O sea, es una fragancia que tiene muchísimas cosas. Ustedes vean el note breakdown de esto. O sea, no se la acaban. Tiene todo. O sea, todas las notas que se imaginen pueden estar aquí. Pero para darles una idea, huele eso. Huele como al limpiador de ropa. Y saben, como ese jabón como muy, muy limpio, muy pulcro. Agregándole tantita frambuesa. Un poquito de especias. Vámonos con la segunda, que es una fragancia totalmente opuesta a Moe Blanc Individual. Y no totalmente opuesta a la manera en la que huele, sino a la manera que me la imagino. Si Moe Blanc Individual es para tu ambiente un poquito más neutral, para tu ambiente como súper formal, yo creo que no te puedes equivocar con Ferragamo F. Blanc de Salvatore Ferragamo. Cuando huele esta fragancia, no es broma, lo que me viene a la mente es un hombre, ¿no? Súper seguro de sí mismo, pero activo, ¿no? Como muy seguro de sí mismo, con confianza. Esta es tu fragancia si estás dentro del mundo de la abogacía o de la contaduría, ¿no? Y te tienes que poner traje completo, o sea, de corbata todos los días. Porque es algo, ¿sabes? Y formal, y ves a clientes, ese tipo de oficina, de lugar en el que trabajas. Y tienes que hacer como un statement, ¿no? Cuando das la mano es como de hola, mucho gusto, ya sabes, como fuerte. Creo que esta es una muy buena fragancia porque proyecta mucho. O sea, es una fragancia que tiene un performance muy bueno y te dura mucho. Entonces, cuando entras a un lugar, la gente te huele, ¿no? Entonces, si ustedes están trabajando en un lugar donde tienen que ir subiendo como, ya saben, la escalera y la pirámide para el éxito, para llegar a ser jefe, esta es una fragancia muy buena. Pero, repito, como para traje, formal, camisa blanca, mancuerna, o sea, ese tipo de ambientes. Perfecto. Ferragamo F. Blanc. Aparte es económica. Tanto esta como la mayoría, creo que todas las que les voy a enseñar, excepto por una, son económicas, bueno, y la de office, pero sí las pueden encontrar en muy buen precio. Vámonos con la siguiente. Supongamos que trabajan en un lugar, en una oficina, pero viven en una ciudad con mucho calor. Yo sé que muchos de ustedes luego son como de Veracruz, de Tamaulipas, del norte del país, ¿no? De Acapulco, y pues, si quieras, no hay calor todo el tiempo. Entonces, una oficina. Entonces, una fragancia que creo que es muy buena para la oficina, para el calor, es Polo Blue, pero la Eau de Perform, no la Eau de Toilette, ni la Gold Blend, ni la Deep Blue, la nueva que soy este año, no. La Eau de Perform, también hice una reseña completa a esta fragancia en Acapulco, la hice. Entonces, estuvo padrísimo porque pude probar esta fragancia en el calor, se lo voy a dejar aquí arriba. Un video que me gustó muchísimo. Tiene esa parte limpia, ¿no? Como de gel de ducha, ya saben, el clásico gel, el jabón gel de ducha, o sea, que huele como bien limpio, que te acabas de bañar. Pero, en la salida, le ponen notas de cardamomo y de gamusa. Entonces, tienes la parte shower gel, pero con un poquito de especies, un poquito como de misterio, que muy rica. Obviamente, pues, tiene toda la parte de agua de mar, o sea, no salada, o sea, no es que huele como a salado, pero como sónico en el mar, perfecto, y tiene, pues, cierta formalidad, porque sigue siendo polo, ¿no? Y Ralph Lauren, pues, hace ropa como conservadora, como ropa un poquito más polo, o sea, como el deporte polo, como un poquito más formalona. Entonces, repito, para una oficina, o usted vive en un lugar con calor, neta, 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 polo blue de perfume, es una fragancia económica, que les va a dar cumplidos, y que va a quedar súper bien en la oficina. Ahora, vámonos con una opción, que es un poquito más cara, bueno, un poquito, mucho más cara, en realidad. Y esta se llama Gris Dior. Después lo estén poniendo ver ahí, no tengo mi Apple Watch, para checar el enfoque, que mucha gente me dice, ¿por qué ves tu reloj? Se llama Gris Dior, de Mason Christian Dior, de la colección privada, la línea privada de Dior. Una que sí, sí creo que es buena para la oficina, obviamente, por eso se pone en la lista, pero digamos que esta fragancia la utilizan si trabajan en un ambiente muy creativo, en donde como que tienen un poquito más de flexibilidad en la manera en la que se visten, en la manera en la que se ven, en la manera de cómo se presentan, y quieren usar algo no tan clásico y tan cuadrado como puede ser F Black, ¿no? Con ese como toque, como de, con un twist, váyanse por Gris Dior. Y esta fragancia tiene una historia muy chistosa, porque François Demachy, el perfumista de casa, de Christian Dior, se imaginó como, ¿cómo puedo oler el color gris, no? A lo que se puede imaginar el color, yo no tengo nada de gris, pero a lo que podría oler ese color gris, esto es a lo que huele. Es como neutral, pero también como que te brinca un poquito, porque no es un olor, es un olor como a terciopelado, muy curioso. Esta, pruébenla obviamente, porque es una fragancia precio nicho, calidad nicho. Entonces sí, chéquenla, pero creo que para la oficina puede quedar bien, si tienen este tipo de personalidad un poquito más extrovertida y quieren oler diferente a las personas. Y por último, esta fragancia que me van a decir, Félix, ¿a poco la ves para oficina? Y les voy a decir por qué creo que C.H. Men, de Carolina Herrera, es una fragancia de oficina. Ah, huele muy bien. Esa es una fragancia muy dulce, 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 dulce. Incluso tiene la nota de azúcar. Ustedes ven el Note Breakdown, tiene azúcar esta fragancia. Entonces, aunque sí la pueden utilizar como para salir, yo creo que es buena para la oficina porque ha sido reformulada. La original, la botella era distinta. O sea, también tiene el cuero, pero tenía aquí como una hebillita roja. Y por atrás no tenía cuero, simplemente era el vidrio, entonces podrías ver cuánto quedaba de la fragancia. Aquí lo puedes ver por abajo. Pero como fue reformulada, entonces el performance bajó un poquito. Ya no es tan fuerte, ya no es tan invasiva. Entonces, la pasada creo que no hubiera podido haber quedado bien para la oficina, porque llegabas y iba a ser como de, apestas todo. Por eso sigue teniendo ese olor muy rico, ¿no? Del C.H. Man, la parte como sexy, la parte un poquito hasta juvenil, ¿no? Pero como no es tan ofensiva, la puse perfecta para la universidad. Entonces, para la universidad, para el trabajo. Entonces, si ustedes están empezando a trabajar, ¿no? Tienen un poquito mi edad, como 24, 25 años, y quieren un perfume que sí sea un poquito más pegado a ustedes, pero tampoco algo tan masculino o tan, no masculino, la palabra que estoy buscando, tan maduro, prueben C.H. Man por la oficina, porque creo que puede quedar excelente. Entonces, esa han sido mis 5 propuestas, y la mención honorifica Office for Men. Espero que les haya gustado este video. Rob, otra vez, muchísimas gracias por etiquetarme. Si tienen cualquier duda de estas fragancias, o ya las han probado, o tienen más opciones, me encantaría saberlas abajo en los comentarios. No olviden suscribirse a mi canal, por aquí va a salir el logo de Mr. Félix, para que le den click. Seguirme en mi Instagram, darle like. Realmente apreciaré muchísimo si le dan like al video, para que el canal siga creciendo. Que tengan un muy bonito día, que sigan teniendo una semana maravillosa, y nos vemos en la próxima. Bye.